Podemos decirlo así, o bien servimos a nuestra debilidad o a nuestro propósito, pero no a ambos. Un telegrama del Vaticano. Es una invitación, no una aprobación. Madre Cami, quédese donde pertenece. Lombardía es el alcance de su trabajo. Es porque soy mujer. Si la nombro la primera mujer en liderar una misión en el extranjero, toda la iglesia la verá como prueba de lo que las mujeres pueden o no pueden lograr. Comenzará en Occidente. Abran los ojos. Observen todo. A ellos hemos venido a servir. Cuidado, madre. O este lugar la devorará. Incluso las ratas viven mejor que los niños de Python. Las ratas. Entonces deberíamos llevar la alcantarilla a ellos. El problema es que tengo que escribir artículos que la gente lea. No es seguro. Ni para usted, ni para sus protegidas. Su misión fue negada por la que Dios existió. Un buen pastor. Sabe dónde pertenecen sus ovejas. Aquí es donde seré enterrada. El mundo es demasiado pequeño para lo que planeo hacer. No. Ya. No. No. CC por Antarctica Films Argentina